Y seguimos haciendo cumbia, el matatán perro, 2022 Tú quieres conmigo, pero tu corazón tiene dueño Eso ya no sirve, llévalo a una casa de empeño Y si no sabes olvidar, tranquila yo te enseño Trato de no pensarte, pero me sales hasta en los sueños Yo te sigo la máquina, sé que piensas en él Pero ese cabrón no merece tus lágrimas Solo déjate de él, yo hago lo demás, baby pasa la página Ya tú no eres de él, periódico de ayer, dile que tienes alguien más Que te lo hace mejor y no pelea por na' Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra El corazón cuando te tengo al ladito y explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo El matatán Hola amigo, ¿cómo estás? Tanto tiempo ha pasado hasta volverte a hablar Por acá todo está bien Lo sigo con mi mujer Nos pudimos entender Y todo está mejor Mis hijos están muy bien El nene que es el más chico Cumplió su octavo mes La nena ya va a estudiar Parece que le va bien Siempre se saca diez No es como era yo Y mi laburo está igual Yo no me puedo quejar Me están por ascender Fui caminando a Luján Fui al gauchito también Y por vos les recé Tenías que saber Pero al decir verdad El motivo de mi carta Es que te quiero contar Que ya van algunos meses Que no me siento bien Y hasta dejé de fumar Es que algo ni despertó Esto que nunca esperamos Pero esta vez me tocó Esta no la despedida Pero quería que sepas Lo importante que sos en mi vida Si me diera la vida a elegir Pediría que estés junto a mí Hoy mi vida está en manos de Dios Y por suerte mi fe no cambió Quería que lo sepas Y te quería contar Que se me acaban las horas En ese lugar Te voy a extrañar Y nos vamos Gracias a todos Y esto dice Cuando estabas junto a mí Nuestra luz era celestial Sin aviso nuestro paraíso Nos dejó Y ahora tu recuerdo Me hace sombra el corazón Y hoy se cumple un mes Que ya no me ves Te fuiste nada más Quisiste renunciar Quererme Y cómo dueles Mientras pienso en ti En lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte Y me duele Y me duele Cómo duele Y me duele Y me duele Y me duele Gracias por ver el video